¿Quién tiene que dejar el café y quién no? Porque hay mucho mito, mucha creencia alrededor de todo esto. Yo no tomaba café, vivo en un país cafetero, yo vivo en Colombia, pero yo no tomaba café y aprendí a tomar café con el tiempo. Con los años fui aprendiendo a tomar café y hoy me fascina y lo disfruto y me gusta tomar diferentes formas de café. Sin embargo, hubo un momento de mi vida en el que estaba empezando a tomar café que me di cuenta que lo debía dejar. Y lo tuve que dejar casi como por año y medio porque entendí que no lo debía tomar por los motivos que te voy a explicar. El primer motivo es muy sencillo. Si tienes gastritis, reflujo, toda esta quemazón que le da a las personas, estás en un tratamiento de esto, debes suspender el café transitoriamente. No es algo que sea pues absoluto para toda la vida, no. ¿Qué quiere decir? Si yo me tomo un café y me da dolor y siento inmediatamente que me está quemando, lo que yo tengo que hacer es voy a quitar el café por un tiempo, voy a corregir mi gastritis. Y si quieres corregir la gastritis, puedes ir al video donde dice cómo corregir la gastritis sin medicamentos, que lo puedes encontrar, vas aquí arriba al link que dice videos y lo puedes buscar. Y lo que tienes que hacer es quitarlo. ¿Por qué lo tienes que quitar? Porque cuando uno tiene gastritis, tiene un estómago que no está produciendo suficiente moco protector porque no tiene suficiente ácido. Como no tiene suficiente moco protector, la mucosa está expuesta. El tejido del estómago está expuesto y no tiene lo que lo protege. Entonces lo que creemos que tenemos que hacer es cortar el ácido del estómago porque creemos que eso es lo que le va a hacer daño y eso es un error. Lo que uno tiene que hacer es recuperar el ácido del estómago, pero de nuevo, ese no es el tema de este video. ¿Qué pasa con el café? El café va a irritar el tejido del estómago, por lo que no hay moco que lo esté protegiendo. Entonces, de nuevo, así como uno tiene que quitar otras cosas como la panadería, los hojaldres, el maní, el vino blanco, todo eso, una de esas cosas que uno tiene que quitar por un tiempo es el café. Ahí no interesa si es con cafeína o es sin cafeína o la forma es el hecho del café que a muchas personas les puede caer mal, lo mismo que puede pasar con el té verde. Entonces, si estás en un tratamiento de gastritis, reflujo, dispepsia, enfermedad de ácido péptica, como lo quieran llamar, que además es diferente, pero digamos que cada persona puede recibir un tratamiento diferente para esto. Lo vas a quitar por un tiempo y cuando esto esté restablecido, puedes volver a intentar. Es casi que una forma de uno darse cuenta si su estómago ya está bien definitivamente, pero de nuevo, estar bien no es estar tomando meprasol, ranitidina o cualquiera de estos antiácidos porque con esto te va a caer mal. Es haber recuperado el ácido de tu estómago con las estrategias que estamos manejando en el video y una vez has recuperado el ácido de tu estómago, tomarte un café y que no te caiga mal es una manifestación de que estás produciendo buen ácido y por ende estás produciendo buen moco protector. Motivo número 2. Motivo número 2. Vamos a salirnos un segundo del café y vamos a entrar a una parte muy importante de tu sistema neurológico. El sistema neurológico tiene una parte que se llama el sistema de adaptación al estrés. El sistema de adaptación al estrés se regula por una parte del sistema neurológico que se llama el sistema nervioso autónomo. Es algo completamente involuntario que maneja todos los órganos en la conexión desde los pensamientos, el sistema neurológico y en la conexión con todos los órganos. El tracto gastrointestinal, las defensas, las hormonas, el sistema circulatorio, reproductivo, sexual, el ánimo, la desintoxicación, todo está absolutamente interconectado. Él tiene dos sistemas. Un sistema de huida, estrés, supervivencia, cortisol, taquicardia, angustia, miedo, tensión, todo que es lo que nos permite sobrevivir que se llama el sistema simpático y otro contrario que se llama el sistema parasimpático. El parasimpático es todos los estados de sueño, relajación, digestión, desintoxicación, la sexualidad, el placer, la producción de todas las hormonas, de las secreciones, de la saliva, de todo eso depende del otro sistema. En el mundo moderno tenemos mucho simpático y menos parasimpático. Eso debería estar así en equilibrio y el simpático cada sí que coge mucho más peso que el parasimpático. ¿Qué termina sucediendo con esto? El cuerpo, que debería tener la capacidad normal de responder al estrés y debería ser algo normal, tranquilo, sencillo, termina estando crónicamente estresado y se comporta como si a este vaso le cayera una gota por hora, pero el punto en que se llena, así le caiga una sola gotica, uno dice, pero es que es una gota, no importa. Como nunca aprendí a vaciarlo, siempre se va a regar, así sea con una gota que le caiga. Eso se llama una pérdida de la respuesta de adaptación al estrés. Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta de eso? Pues te puedes hacer diferentes exámenes como una prueba de cortisol en saliva, en curva de cuatro tomas o un examen que se llama un Dutch test que está disponible en algunos países, en algunos no. Puedes investigar si quizás en tu país está disponible, pero si no tienes la forma de hacerte un Dutch test o no tienes la forma de hacerte una prueba de cortisol, te puedes dar cuenta de muchas formas. Si tienes cansancio, duermes mal, estás agotado durante el día, tienes como unos cambios muy fuertes de energía, con sueño, energía, con sueño. Si subes un par de escaleras y te da taquicardia, si te tomas un café y el café te da una taquicardia impresionante, te da alteración de tu estado mental, tienes cambios muy significativos cuando consumes algo de cafeína, eso puede ser una manifestación que tu sistema de adaptación al estrés está alterado. Esto se ve en muchas condiciones, por eso hay personas que dicen pacientes con cáncer es mejor quitarles el café. Sí y no. Si una persona que tiene cáncer, su sistema de adaptación al estrés está alterado, hay que quitarlo. Pero no es por el cáncer que haya que quitarlo, no es por la enfermedad autoinmune que haya que quitarlo. De nuevo, si una persona tiene una enfermedad autoinmune y su sistema de adaptación al estrés está afectado por la enfermedad, por la parte mental, por lo que sea, es mejor quitarlo. Porque el café, de todas maneras, es un estimulante. Y uno, ¿cuál es el efecto del café? Cuando yo tomo café, el café me hace producir adrenalina, inmediatamente la cafeína hace producir adrenalina, que es lo que uno tiene inmediatamente y por eso tiene las respuestas del café. Por eso uno le da un poco de taquicardia o le puede dar un poquito de aumento en la presión arterial o uno se puede sentir como un poco como más animado, puede sentir la mente diferente. Y con esa producción de adrenalina viene horas después, manda la señal a la glándula soprarrenal para que la glándula soprarrenal empiece a producir cortisol. Y en una persona que tiene su sistema de adaptación al estrés alterado, esos estímulos adicionales a los que ella tiene por el estrés que le mete a su cuerpo con su alimentación y sus malos hábitos y por el estrés que le mete de pronto con su parte mental o la combinación de las dos, no le conviene y el café los puede empeorar. Hay una cosa que me gusta decirle a los pacientes, si tú sientes que necesitas tomarte un café para ganar energía, para recuperar vitalidad, no lo tomes. Eres justamente la clase de personas que lo deberían evitar. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? ¿Evitarlo para toda la vida? No. Igual que con el ejemplo 1. Vas a consultar con un médico que te pueda orientar, que te pueda recuperar tu sistema de adaptación al estrés porque recuperarlo es excesivamente necesario porque las consecuencias pueden ser nefastas y una vez lo hayas recuperado, vuelves y pruebas. Si te gusta el café, ¿qué puedes hacer en el transcurso? Vas a buscar café descafeinado y busca que sea café descafeinado por lavado, no por extracción química, sino por lavado. Eso es algo que no sale en el empaque. Tendrías que preguntarle directamente a quién fabrica esa marca de café. Cuando sientas que te has recuperado, no sé, 6 meses, 8 meses después, puedes hacer el ensayo. Te tomas un café y miras cuál es la respuesta en tu cuerpo. Si no genera ningún tipo de respuesta, seguramente ya estás en el camino de estarte mejorando de tu sistema de adaptación al estrés. De resto, mi recomendación es, si no tienes ninguna de las anteriores, toma café sin problema. Si vas a tomar café con cafeína, ojalá sea más o menos uno o dos cafés y ojalá en la mañana, porque el ciclo en cómo se produce el cortisol y cómo se producen los picos de adrenalina son mucho más altos en la mañana y deben bajar en la noche. Por eso el café se debe consumir con cafeína en la mañana hasta el mediodía y no en la tarde para evitar que en la tarde uno haga un pico innecesario de cortisol y de adrenalina. ¿Qué puedes hacer por la tarde? Consumir café descafeinado y listo. Y ya. Eso es todo. Espero que esta información te sea útil. Gracias.